Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas en nombre del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hemos organizado esta sesión que lleva como título Economía Sostenible y esperamos que sea de su interés. Le recuerdo que podrán seguir las intervenciones en euskera o en castellano gracias al Servicio de Interpretación Simultánea. Sigue en castellano. ...de promoción económica, turismo y medio rural de la Diputación de Guipúzcoa, departamento encargado de la organización de este panel titulado Economía Sostenible. Me permito recordaros que existen, que todas las intervenciones se desarrollarán tanto en que era como en castellano, indistintamente, pero que existen servicios de traducción simultánea. Eda, por último, good morning, good morning. Buenos días. Me gustaría dar mi bienvenida más cálida en nombre del Departamento de Promoción Económica del Consejo Provincial de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, es un gran placer el tenerles aquí, entre nosotros, especialmente todas las personas que han viajado desde el extranjero, como parte del Comité Científico y miembros también del Consejo Asesor. Espero que disfruten del programa que hemos preparado para hoy. Como han podido ver en pantalla, Etorkis Unaera X cuenta con distintas fases. Partimos de un proceso de escucha, pasamos también por un proceso de experimentación e intentamos fomentar nuevas maneras de hacer política. En los departamentos de Economía estamos trabajando en ello. En primer lugar, antes de pasar a conocer mejor los proyectos, me parece que es importante fijarnos en la situación actual de la economía del territorio, para fijar líneas de trabajo y reconocer también los retos actuales. Para ello, tendremos con nosotros y nosotras a Javier Larrañaga, diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Me han dicho que me puedo quitar la mascarilla estando aquí arriba, así que con su permiso así lo voy a hacer. En primer lugar, muchas gracias por haber venido. Espero que la sesión de hoy resulte interesante. Sigue en castellano. El objetivo en 30 minutos sería contar primero un poco qué es Guipúzcoa, contar qué es Guipúzcoa también para los guipuzcoanos y guipuzcoanas, porque a veces no conocemos bien nuestra casa. Por tanto, espero que también sirva no solo para aquellos que os habéis aproximado a Guipúzcoa, sino también para aquellos que vivimos aquí. contar un poquito Guipúzcoa y su economía, fortalezas, retos, quizás más que debilidades y un poco las reflexiones que orientan los desafíos que hemos iniciado y las líneas de trabajo que hemos empezado a raíz de esas reflexiones. La visión y objetivos que hemos tenido claro desde el principio, desde el año 2015, han sido, por una parte, la importancia de una economía fuerte como base del bienestar social, del modelo de bienestar social del futuro. Nosotros hemos heredado una economía, un tejido económico solvente, ágil, fuerte, que nos ha permitido contar con un modelo de bienestar que a veces no valoramos suficientemente, creo, y que quizás a veces olvidamos también cómo hemos llegado hasta aquí. Nuestro objetivo, y entendemos que es nuestro deber también, es trabajar la economía del futuro para que las próximas generaciones, así como lo hicieron las anteriores generaciones, puedan disfrutar de un modelo de bienestar. Una economía fuerte, pero también, como se ha dicho ya al principio y más de una vez, y es algo que lo repetimos constantemente, una sociedad cohesionada. Queremos que Guipúzcoa siga siendo uno de los territorios a nivel mundial con las menores tasas de desigualdad. Además, entendemos que un territorio competitivo y una sociedad cohesionada son dos elementos que van de la mano y que se retroalimentan uno al otro. Es necesaria una sociedad estable, una sociedad cohesionada, para que pueda florecer y para que pueda asentarse una economía fuerte. Si empezamos a mirar un poquito a Guipúzcoa, y voy a hacer cuatro pinceladas muy rápidas, bueno, pues por una parte, Guipúzcoa es un territorio denso, desde un punto de vista, ahora estamos viendo 364 habitantes por kilómetro cuadrado. Decir que estas cifras que voy a utilizar, estos indicadores que voy a utilizar, son indicadores que he cogido de un informe de competitividad de orquestra, que lo hicimos precisamente para una mesa en la cual compartimos con los distintos grupos políticos la línea de economía. Tenemos una mesa sobre economía de distintos grupos políticos y este es el informe que presentamos, hecho por orquestra en octubre de este año. Tendremos algunas cifras más actualizadas, tendremos incluso alguna, como se ha citado previamente en la presentación, que todavía no tenemos el impacto de COVID, el ejemplo más claro es el índice Gini, pero de alguna forma lo que he puesto es justo lo que viene en ese informe. Por tanto, decía que Guipúzcoa es un territorio urbano, 1,8% de los habitantes viven en municipios con menos de mil habitantes, con una densidad importante, tres veces la densidad de Europa, 235 en el caso de Alemania. He puesto comparativas con Europa y con Alemania, que es un país en el que muchas veces miramos, sobre todo desde un punto de vista de economía. Y con una población, el 11%, nacida en el extranjero. Y, a su vez, tenemos una población, un 22,4% de más de 65 años, con una esperanza de vida importante, 84,2 años. Por tanto, el reto demográfico va a ser una cuestión que siempre estará encima de la mesa. 720.000 habitantes. Un barrio mediano de una ciudad mediana a nivel mundial. Si miramos a las dimensiones del bienestar, bueno, pues la verdad es que cuando nos preguntan, en términos de satisfacción con la vida, estamos a la par de Europa. Tanto Europa como Alemania, 7,5, 7,3, 7,4. Tenemos un índice de Gini, 25,3, a la par de Finlandia. Es verdad que tenemos que ver ahora el impacto del COVID y compararlo con ese mismo impacto como ha sucedido en el resto de los países. Por tanto, será una comparativa interesante. Y tasas de desempleo, que, bueno, pues me atrevo a decir que están más o menos a nivel europeo. Y desde un punto de vista de tasa de riesgo de pobreza y exclusión, lo que es la tasa AROPE, en un 16,5 y medio, que sería en este caso bastante inferior al europeo e incluso por debajo de Alemania. Por tanto, territorio urbano, territorio denso. Siempre solemos decir que vivimos bastante bien aquí. No quiere decir que no tengamos deberes. Aunque sea un 16,5 por ciento, es un colectivo que tenemos que seguir trabajando, que tiene que ser una prioridad, sin duda alguna. Pero tenemos unos ratios que debemos cuidar de cara al futuro si queremos seguir siendo uno de los territorios con menor desigualdad a nivel mundial. Si miramos a la estructura económico-empresarial, bueno, pues básicamente somos un territorio industrial. 27,8 por ciento, frente a un 24 por ciento de Alemania, es decir, somos una región pequeñita. Representa el 24 por ciento del empleo, frente al 18,5 de Alemania. Y, eso sí, tenemos un tejido de pequeñas empresas. Cuando hablamos de PYME, somos más de PES que de MES. Y con una tendencia en la cual la industria está perdiendo peso a favor de servicios a empresas. Es verdad que en Ipúzcoa toda la parte de servicios a empresas está totalmente ligado, muy ligado a la industria. Pero hemos perdido cuatro puntos porcentuales desde el año 2008 al 2019. Y, al menos, si miramos a las previsiones de Futureland, por ejemplo, que hace prospectiva en este sentido, bueno, pues viene a decir que perderemos otros tres, otros cuatro puntos en los próximos diez, quince años. Por tanto, servicios está cogiendo su peso, aunque es verdad que son servicios muy unidos a la industria. Y, si miramos como resultado económico-empresarial, bueno, pues tenemos un PIB per cápita de 37.000 euros, frente a 31.000 de la Unión Europea y 41.000 de Alemania. Es verdad que si luego lo analizamos y lo miramos en términos, o sea, PTA, de paridad, que no me sale ahora el nombre, poder adquisitivo, la diferencia es de 2.000 euros con Alemania. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos muy cerca de Alemania en este sentido. Invertimos de forma importante en I más D, 2,4% del PIB, ligeramente por encima de Europa, es verdad que por debajo de Alemania. Por tanto, siempre miramos a esas tasas superiores. Y aquí lo que es fundamental y es algo que yo creo que se ha hecho bien en todos los niveles institucionales es importante que estas políticas no tengan discontinuidades en función de las fases económicas que vivimos. Es decir, hay que darle continuidad. En esta última fase del COVID es algo que hemos insistido mucho. Hemos puesto muchas medidas, igual que todas las instituciones, esas medidas que antes se hacía referencia, pero manteniendo las estructurales, manteniendo estas, que son fundamentales, que sigan, que sigan para que en esa economía del futuro no haya saltos, porque esos saltos, esas discontinuidades hacen muchísimo daño. Y somos un territorio exportador, muy exportador, con un saldo comercial muy positivo. Y si miramos a la concentración, que también hay que mirar, el 30,9% está en el top 10 de empresas. Por tanto, me atrevo a decir un territorio rico en términos de renta per cápita, que invierte en I más D y que exporta con un saldo comercial muy, muy positivo sobre la actividad que realiza. Fortalezas. Pues a la hora de hablar sobre fortalezas, bueno, yo creo que somos un territorio con un tejido empresarial. Hemos visto empresas pequeñas, pero bien posicionados en nichos internacionales de alto valor añadido. Nosotros estamos obligados a pelear a servicio. Nosotros no podemos pelear a precio. Tenemos que centrarnos en nichos de alto valor añadido. Y, además, creo que tenemos un tejido de empresas en el que hay una visión a largo plazo y con una cultura de reinversión muy importante. Algo también fundamental. Y algo que creo que también se comparte con las instituciones. Porque en las instituciones también en las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo muy importante para invertir en infraestructuras de conocimiento, en infraestructuras de futuro, en el cual se puedan apalancar estas empresas. En muchos casos, y luego veremos, en el caso de algunos centros de referencia que hemos puesto en marcha para hacer frente a las transiciones de futuro, la idea es acercar el estado del arte a estas pequeñas empresas que por su tamaño, por su capacidad, en lo demás, no podrían acceder a esa tipología de conocimiento o incluso no podrían acceder a algunas infraestructuras que les son de muchísima utilidad para ir dando pasos en el desarrollo de sus productos. Por tanto, pequeñas empresas bien posicionadas en nichos concretos de alto valor añadido a nivel internacional y con una cultura de reinversión importante. Por otra parte, si miramos a los modelos empresariales, lo que veremos también es que los modelos participativos están muy incrustados en nuestra cultura. Es decir, aquí cooperativas, sociedades anónimas laborales, la participación de las personas, la participación de los trabajadores en el capital es algo que está muy extendido y, además, es una sensibilidad de la cual hemos tirado mucho, especialmente en los primeros años, 2015-2016, fomentando medidas fiscales, políticas fiscales que acompañaban a la toma de participaciones de los trabajadores en las empresas, porque entendemos que es una forma también de muchísimas virtudes, pero, entre otras, la de mantener los centros de decisión en el territorio y la de hacerles partícipe de los proyectos, aunando vinculación y haciendo también posible que se fidelice el talento que esté en las empresas. Y, por último, yo creo que es también una fortaleza que tenemos un equilibrio territorial importante. La industria no está centrada y no está en torno al principal núcleo urbano, que podría ser Donosti, San Sebastián, sino que en todos los valles hay empresas importantes, hay un tejido industrial importante que hace que haya un equilibrio territorial en cuanto a la generación de riqueza, algo que también lo cuidamos con especial cariño. Pero, si hablamos de retos, por no llamarle debilidades o qué aspectos entendemos que deberíamos trabajar… Bueno, sin duda, una de ellas es el reto demográfico. Según las proyecciones, el año 2031, las personas de más de 55 años eran casi la mitad de la población. Es algo a lo que ha hecho referencia también Ciencia en su exposición. Es decir, tenemos un reto demográfico claro e importante. Bueno, hemos dicho que tenemos un tejido de pequeñas empresas, más en las pymes, más pes que mes. Bueno, pues, debemos afrontar las transiciones y los retos de futuro teniendo en cuenta las ventajas que ofrece el tamaño, que las hay, como la flexibilidad, la rapidez al cambio, pero también con otras, como son los recursos, como son las personas que puedes disponer para trabajar esas transiciones, el futuro, bueno, pues, tenemos que buscar el equilibrio y acompañar en esas debilidades o en esos retos. Y a la vez, tenemos que cuidar también de mantener la visión a largo plazo, porque si vamos a tamaño de empresa, a cuanto mayor tamaño de empresa, lo que solemos tener es también más riesgo de tener una visión más financiera y, por tanto, de más a corto plazo. Con lo cual, tenemos que equilibrar esas dos cuestiones trabajando, no sé si, las desventajas que puedes tener en un tejido de pequeñas empresas, apoyándote en las fortalezas que ofrecen ese mismo tamaño, como es la agilidad, y la visión, la cultura de visión a largo plazo y la cultura de reinversión que tenemos hoy en día. Algo que nos ocurre es que solemos tener dificultad para escalar proyectos. Nos cuesta escalar rápido proyectos para darles una dimensión internacional y hoy en día el tiempo, yo creo que siempre, pero especialmente cada vez más el tiempo es importante. Y lo que tenemos también es que lo que suele tener el tamaño, que lo que es la inversión en innovación, pues se centra sobre todo en las más grandes y es más difícil que las pequeñas destinen recursos a la innovación. Por tanto, tenemos aquí un pequeño reto por las características que algunas, como la visión a largo plazo, son sin duda un capital importante, pero que el tamaño pues tenemos que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajan? Bueno, pues a través de la colaboración, uniéndose, pues buscando fórmulas por las cuales competir y trabajar el futuro. Y otro de los retos es la innovación no tecnológica. Históricamente, lo que antes se denominaba innovación no tecnológica, históricamente hemos sido muy reinversores en todo lo que es activos fijos, pero no lo hemos sido tanto en todo aquello más intangible, en todo lo que es organización, en todo lo que es marketing, producto, etcétera. Con lo cual, bueno, pues tenemos que trabajarlo y de hecho las líneas de trabajo que veremos más tarde veréis que incidimos bastante en este ámbito. Y esto se une, sin duda, el contexto global, algo que ya se ha comentado, por tanto, no voy a hablar mucho más de esto, como es la situación sanitaria, los cuellos de botella que se han ido formando, como es la energética, como es la de la logística o como es el de los componentes, o el riesgo o la incertidumbre de inflación que tenemos por delante. Unida, es decir, la incertidumbre coyuntural del momento, pero unida a las tendencias que traíamos ya, a la triple transición, que es la tecnológico-digital, la energético-climática y la social, demográfica y sanitaria. Estos retos de las tendencias, estas transformaciones, bueno, pues aquí lo que sí contamos es con un marco de trabajo en el cual estamos totalmente alineados con la estrategia RIS-3 de especialización inteligente del Gobierno vasco, el RIS-3 Euskadi, que a su vez está alineado con la estrategia de especialización inteligente de Europa. Y aquí lo que tenemos es, bueno, pues las tres transiciones y focos importantes de trabajo, como es la industria inteligente, siendo un territorio industrial, sin duda es un elemento de trabajo, energías más limpias y salud personalizada, que en los últimos años hemos tenido una inversión y un desarrollo importante, especialmente en la parte de medicina personalizada en terapias avanzadas. Iniciativas extractoras transversales, envejecimiento saludable, hablaré luego de Adinberri y lo veremos también luego en las conversaciones, movilidad eléctrica y economía circular. Por tanto, toda la parte de proyectos estratégicos está alineado con esta estrategia de RIS-3 especialización inteligente, que básicamente lo que trabaja es sobre las fortalezas y sobre los conocimientos que tenemos ya, que hemos ido desarrollando en los últimos años, en los cuales nos apalancamos para esas transiciones de futuro. Con lo cual, con ese lienzo a brocha gorda, ¿en qué aspectos y qué líneas de trabajo hemos desarrollado y estamos trabajando? Bueno, pues citaré estas cuatro, que son las cuatro líneas principales que tenemos encima de la mesa. La primera es proyectos estratégicos, proyectos estratégicos que trabajan las transiciones especialmente y que ahora los veremos. La transformación digital, pero la transformación digital centrándonos en aquello en lo que más nos cuesta invertir y lo comentaré un poquito después. El trabajo del futuro y los liderazgos del futuro. Empezando por los proyectos estratégicos. Bueno, pues básicamente el año 2016, cuando iniciamos la reflexión de Torquizunarayquiz, lo que decidimos fue poner en marcha iniciativas, grupos especializados y en algunos casos centros de referencia para ayudar a nuestro tejido económico a afrontar las transiciones de futuro que hemos comentado antes. De ahí han surgido Movil, como iniciativa de movilidad sostenible e inteligente, Adinberry, envejecimiento activo y saludable y con un trabajo también específico para desarrollar Silver Economy, el sector del Silver Economy en Guipúzcoa, teniendo en cuenta los conocimientos y las capacidades que tenemos, CIUR en ciberseguridad por su importancia en estos momentos para las pequeñas empresas y otra vez tenemos que tener siempre en mente el mercado o el tejido que tenemos. Es decir, si hablamos de pequeñas empresas por sí solas, muchas de ellas no tienen capacidad para llegar al estado del arte en esta tipología de servicios. Por tanto, nuestra vocación es acompañarles en ese viaje y en esas reflexiones. Lave, de gastronomía digital, Naturclima, en cambio climático, el Carrequin, que lo conoceremos también y que está directamente ligado con nuestro objetivo de seguir siendo uno de los territorios con menor desigualdad que tiene que ver con la inclusión sociolaboral, video, industria audiovisual en euskera, es decir, para que los jóvenes en este mundo cada vez más globalizado puedan tener contenidos en los cuales puedan ir consumiendo en las plataformas en las que habitualmente están, pero en euskera, Gantt, de terapias avanzadas, medicina personalizada, al que hacía referencia antes, y Quantum, en tecnologías cuánticas basadas en los centros de conocimiento que tenemos de tecnologías cuánticas en los cuales, bueno, pues se han invertido en las últimas décadas siendo ya centros internacionalmente reconocidos. La segunda hablaba de transformación digital. Bueno, pues en la transformación digital yo creo que, bueno, pues tenemos claro que la importancia de la digitalización para la competitividad de las empresas pero el enfoque que le damos a la transformación digital, es decir, queremos llevar a nuestras empresas de la digitalización a la transformación digital. Entonces, antes decía que nuestras empresas tienen una cultura de reinversión importante y, por tanto, no les cuesta invertir en máquinas, en cables, en los equipos más avanzados. Pero, si queremos ir a la transformación digital, es fundamental invertir en la organización, en las personas. Es decir, porque no estamos hablando de cambiar el soporte del papel a lo digital, lo que estamos hablando es de cambiar los esquemas de tomas de decisión a esquemas más extendidos, más diversificados. Estamos hablando de cuestionar el modelo de negocio de las empresas, estamos hablando de que la persona incorpore y absorba las capacidades de la tecnología para hacer más y mejor. Y para eso hay que invertir en los intangibles. Para eso hay que invertir en organización, en personas y no solo contar con la ayuda de tecnólogos, sino también con la ayuda, la experiencia y el conocimiento de especialistas en organizaciones, en cambios organizacionales y en cambios culturales en las empresas. Aquí es donde queremos centrarnos y nos estamos centrando porque la parte de inversión en máquinas las empresas la hacen por sí mismas, porque tienen esa cultura de reinversión y nuestra pequeña cofinanciación o nuestra pequeña ayuda la van a hacer en cualquier caso. pero no así en la parte de las personas. Entonces, entendemos que es importante que nos centremos en esa parte porque sí creemos que sin una ayuda en muchos casos siempre habrá otra máquina, siempre habrá otros equipos que tengan prioridad a la hora de invertir. Y en nuestra opinión no es posible llegar a la transformación digital sin las personas y sin la cultura adecuada. El tercer ámbito es el trabajo del futuro y el trabajo del futuro que es un tema que puede ser bastante amplio y que ha habido muchísimas aproximaciones sobre todo desde un punto de vista de automatización y del impacto de la digitalización en el trabajo del futuro. Nuestra visión en este caso es la de la competitividad de nuestras pequeñas empresas y nuestra preocupación es que nuestras pequeñas empresas sean capaces de convencer y seducir a las personas más capacitadas para que participen en sus proyectos empresariales y para eso tienen que adecuar vender en el buen término de la palabra dichos proyectos aunque la empresa sea más pequeña aunque no pueda ofrecer el glamour de las grandes empresas o una carrera profesional internacional pero tienen espacios verdaderamente interesantes con propuestas de muchísimo valor pero para eso tienen que escuchar a las personas tienen que entender qué es lo que quieren qué es lo que buscan qué les pueden ofrecer y eso es algo a lo que no hemos estado habituados históricamente. De hecho bueno pues hay algo y antes se ha hecho un poquito de referencia hay algo y seguramente esta es otra tendencia que venía ya de antes y que ahora con el COVID se ha acelerado otra vez en agosto en Estados Unidos creo que cuatro millones de personas decidieron dejar sus puestos de trabajo y ha seguido en septiembre ha seguido en octubre de hecho bueno pues en muchos casos han incrementado los pagos es decir han incrementado el salario en algunos sectores para retener sobre todo a las personas más jóvenes y tampoco lo han conseguido bueno aquí ya podemos hay lecturas de todo tipo de si verdaderamente hay ¿no? de great resignation si existe si no existe lo que está claro es que afecta más y lo podemos ver en el gráfico en este gráfico afecta más al mundo anglosajón especialmente Estados Unidos y Reino Unido afecta menos en el caso de Europa pero bueno aunque hay por ejemplo The Economist dice que no es fácil encontrar evidencias de que esto esté pasando lo que sí es una realidad es que sectores que han sido grandes que han tenido grandes atracciones de talento y sobre todo por las condiciones de remuneración algo está pasando porque a su vez no consiguen retener probablemente tiene mucho que ver también con las condiciones de trabajo pero hay cosas que están pasando y lo que es fundamental es entender porque una de las cosas que nos decía un experto es vuestros padres trabajaron en una empresa durante toda su vida vuestros hijos perdón vosotros trabajaréis entre cinco y siete empresas durante vuestra carrera profesional vuestros hijos vuestras hijas trabajarán en cinco o seis empresas a la vez y es que eso es una realidad también que existe y antes hacía referencia ciencia también es decir la relación esa relación del cien por cien en muchos casos no se va a dar seguramente empezará por los colectivos más capacitados pero en muchos casos era por proyecto bien trabajamos en este proyecto luego ya veremos trabajamos en este proyecto pero tengo otro por tanto puedo dedicar un 30% de mi tiempo y nuestras pequeñas empresas y nuestras pequeñas empresas se van a tener que adaptar a esa nueva realidad y van a tener que adecuarse porque si no van a tener un efecto en su competitividad a nuestro entender por tanto es algo que nos parece importante otra vez está dentro del mundo de los intangibles donde los guipuzcoanos no somos los los mejores pero que entendemos que hay que trabajarlo lo que hicimos fue conformar un think tank en el cual bueno pues estamos participando además veo aquí muchas personas que están que están en ella desde universidad asociaciones empresas privadas y en estos momentos estamos desarrollando cinco o seis proyectos piloto en cinco o seis empresas y el objetivo es desarrollar herramientas que podamos luego desplegar a las pequeñas empresas y que les puedan ayudar a enfrentarse a este tipo de situaciones y a escuchar gestionar y atraer a las capacidades que necesitan para el futuro y por último los liderazgos del futuro el tema de la digitalización no es una cuestión no es un problema del departamento de Haití el trabajo del futuro no es una cuestión no es un problema del departamento de recursos humanos son transformaciones en los cuales la propiedad tiene un papel fundamental porque en todos ellos al final lo que estamos hablando es de qué tipo de empresa queremos ser qué tipo de empresa queremos ser a futuro por tanto la propiedad tiene que estar plenamente y totalmente alineada con esos objetivos y no es una cuestión departamental no es un problema de recursos humanos ni del departamento de informática claro siendo las empresas que tenemos normalmente de tamaño pequeño la propiedad y la gestión normalmente van en la misma gorra y 363 días al año pues se dedican a la gestión y un día al año asumen el papel de propiedad y claro hemos hablado muchas veces de la profesionalización de la gestión pero es importante también hablar de la profesionalización y aquí quiero que se me entienda bien desde toda humildad por supuesto de la propiedad ¿por qué? porque hay papeles que no se pueden delegar en la gestión hay papeles que son de la propiedad la búsqueda de socios el establecer redes si hablamos de empresas muy pequeñas fundamental la colaboración con otras empresas fundamental el buscar joint ventures acuerdos con los cuales puedan presentarse en los retos del futuro aquí lo que lo que queremos y lo que estamos haciendo es crear una comunidad en el cual podamos acompañar a los líderes del futuro primero reconociendo la importancia de su labor segundo ofreciendo yo creo que lo más importante que podemos ofrecer como administración que es conexión conexión con distintos agentes conexión con distintas instituciones conexión en general porque verdaderamente yo creo que el principal valor que podemos aportar como administración no son ni las ayudas no es el término monetario sino es nuestra labor de conector es fundamental y además esto está unido con el relevo en muchas de nuestras pequeñas empresas es fundamental que tengamos liderazgos fuertes que tengamos liderazgos que sean capaces no solo de entender estas transiciones no solo de cambiar en muchos casos la cultura y sabemos lo que cuesta cambiar la cultura en las empresas de adecuar las estructuras de buscar y crear las redes de colaboración es fundamental que no solo los identifiquemos sino que estemos cerca de ellos y que encuentren por lo menos que estamos a su lado y que desde luego todo aquello que está en nuestras manos pues haremos desde luego la inversión de acompañarles y de estar a su lado muchísimas gracias de estas cosas que he ido pincelando pues ver un poco ya desde la realidad y desde las personas que los están liderando dónde estamos y hacia dónde vamos Escar Casco Casco Javier y Ruiz se me anima a 6 si les parece me gustaría invitar a Raquel a Coldo a John a Bego por favor me gustaría que se acerquen aquí así Javier ya lo ha explicado muy bien en su exposición ha presentado muy bien en su exposición que tenemos diferentes líneas de trabajo y retos que están puestos en marcha ya en Guipuzcoa voy a comenzar con Raquel y Coldo Javier ha hablado de diferentes proyectos estratégicos y también se ha hablado de estrategias de especialización se ha hablado de la nueva movilidad inteligente se ha hablado de la ciberseguridad industrial se ha hablado de las personas de más de 55 años y las necesidades que tienen y la economía Silver Economy que responde a esas necesidades de las personas de más de 55 años se ha hablado de la digitalización de la gastronomía y de la creación de contenido audiovisual en euskera así esta difusión se lleva a cabo concretamente a través de agentes clave que están especializados en dichos sectores en Guipuzcoa y a menudo a través de fundaciones forales creadas al efecto y en concreto estoy hablando de Movil Siur y Adinberri tenemos a Raquel San Sebastián como directora de la fundación Adinberri y tenemos también a Coldo Peciña director de la fundación Siur por lo tanto si les parece para comenzar me gustaría hacerles una pregunta a ambos desde su punto de vista y su campo de especialización ¿en qué se concreta la labor que realizan desde las fundaciones en su día a día? Buenos días nosotros y nosotras en Siur somos un centro de ciberseguridad y como ya ha dicho Javier estamos dirigidos a las empresas pequeñas y muy pequeñas hay otras empresas grandes que tienen sus proveedores y conocimiento y sobre todo trabajamos principalmente con empresas pequeñas y muy pequeñas pero ¿qué hacemos con estas empresas? sobre todo fomentamos el conocimiento de ciberseguridad trabajamos con las empresas para que sepan qué pasos tienen que dar en el ámbito de la ciberseguridad y además hacemos formación les ofrecemos preparación capacitación para que sepan cuáles son las amenazas los ataques y qué tipo de medidas tienen que adoptar en sus organizaciones y por ejemplo trabajamos con diferentes agencias con diferentes asociaciones trabajamos muchísimo con empresas pequeñas y muy pequeñas para ayudarles en su labor además tenemos investigación y experimentación ámbitos en los que trabajamos hemos creado un observatorio en SIURI tenemos un laboratorio de ciberseguridad para trabajar en las infraestructuras para empresas pequeñas y muy pequeñas para que vengan aquí al laboratorio a probar sus herramientas para que lo prueben en nuestras infraestructuras para poder así luego trasladarlo a su labor y lo que hacemos es llevarles tres herramientas de prevención que se basan en el conocimiento se las presentamos a las empresas pequeñas y muy pequeñas para que tengan un mayor conocimiento sí muy buenos días a todos y a todas en el caso de Adinberry estamos hablando de una estrategia para el envejecimiento saludable y trabajamos en ello por un lado lo vemos como un reto ya se ha dicho anteriormente estamos hablando de un reto demográfico que es de gran calado en nuestra sociedad y como ya se ha dicho Guipúzcoa a nivel mundial es uno de los territorios más envejecidos así para el año 2031 la mitad de la población tendrá más de 55 años y ello es así también por las bajas tasas de nacimiento pero también por una alta esperanza de vida como ya se ha dicho la media es de 84,2 87 para las mujeres y 81 años para los hombres así estamos a la par de Japón y en Suecia por ejemplo estamos hablando de una media de 84 y 80 y en Alemania y Dinamarca 83 y 89 por lo tanto creo que son datos muy muy gratificantes pero por otro lado como ya se ha dicho vemos que tenemos un margen de oportunidad tenemos el tema de la silver economy una economía en torno al envejecimiento y es un ámbito de oportunidad para fortalecer los productos y desarrollando nuevos productos de cara a este ámbito nosotros y nosotras trabajamos un punto de vista doble por un lado trabajamos desde el punto de vista social y sociosanitario para llevar a cabo modelos innovadores para mejorar el bienestar la calidad de vida y la salud de las personas pero además también tenemos un punto de vista económico porque queremos fomentar un tipo de economía por lo tanto nuestra misión sería responder al reto del envejecimiento mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y hacerlo con agentes tractores como ya ha dicho Javier con ese papel de tracción que tenemos se trata de una innovación potencial que queremos utilizar y destinar a ese envejecimiento saludable y en ese sentido Guipúzcoa es un territorio que tiene que trabajar en el tema del envejecimiento y lo que queremos es ser referente en nuestro territorio en ese ámbito se ha hablado de diferentes ámbitos y que se pretende que Guipúzcoa sea un referente en diversos ámbitos para ello para desarrollar esas estrategias se han creado diferentes fundaciones como las vuestras así las personas expertas lo verán esta tarde y en muchos casos ya hay en marcha algunas estrategias y se están creando centros de referencia por ejemplo en el caso de SIUR hay un laboratorio y en el caso de Adinberry también hay un centro de referencia proyectado por lo tanto ¿qué aportan estos centros de referencia para el despliegue de la estrategia? sobre todo lo que se hace es crear un ecosistema esa es la aportación principal así en cada ámbito hay diferentes agentes y como fundación nosotros y nosotras lo que hacemos es fomentar esa colaboración para todos los agentes del ecosistema se ha hablado de los laboratorios se ha hablado del mundo académico y trabajamos con todos ellos así hay nuevos trabajos que se están creando y es por ello que la fundación está trabajando en esa línea trabajamos con las universidades trabajamos con los centros de formación profesional por ejemplo tenemos a Movil a Adinberry y SIUR y trabajamos en ese sentido para crear ese talento y lo que hacemos es movilizar ese ecosistema buscar la colaboración y básicamente trabajar de manera conjunta para crear esas mayores posibilidades en nuestro caso todavía no tenemos el centro de referencia creado pero tenemos la intención de comenzar el año que viene con su creación llevamos por ejemplo tres años en el desarrollo de la estrategia y este centro de referencia lo que hará será fundamentalmente reflejar o hacer más tangible además de reflejar esa estrategia así estamos trabajando diferentes elementos ahora que se reflejarán en el centro de referencia en nuestro caso el centro de referencia estará en pasajes tendremos unos 5.000 metros cuadrados aproximadamente habrá diferentes módulos habrá una residencia para personas mayores un centro de día pisos tutelados servicios sociales de pasajes y diferentes asociaciones que tendrán cabida en ese espacio y lo más innovador es que habrá una unidad de innovación así esta unidad de innovación será gestionada por la fundación y habrá diferentes espacios así como ya ha dicho lo que pretendemos es fomentar elementos comunes lo que hacemos es crear y fomentar un espacio para el coworking y en este caso pretendemos fomentar el trabajo dentro de la comunidad además también se va a fomentar el emprendimiento y el intraemprendimiento lo haremos con proyectos en colaboración con Bicain además también se integrará la formación y la preparación en este caso de cara a la atención y a los cuidados será una formación muy especializada en esos ámbitos pero además para la experimentación se crearán diversos espacios en todo el complejo y además se integrarán en un entorno real porque sobre todo eso es lo que piden las iniciativas y las estrategias que se experimente pero sobre todo donde están las personas usuarias así este espacio será testigo de todo lo que acabo de mencionar además también será innovador porque se va a integrar en la comunidad de pasajes así lo que nos gustaría es que este centro de referencia fuera un embrión para que a continuación se crearán diferentes polos de empresa en relación a este centro así la Silver Economy nos da diferentes oportunidades en torno a las empresas y a las startups que nos gustaría que se creara en la bahía de pasajes porque queremos que sea un motor económico en esta zona de pasajes muchísimas gracias Raquel para finalizar con este bloque me gustaría hacerles unas preguntas de manera individual me gustaría hacerle unas preguntas a Coldo de manera individual y son las siguientes así llevan ya dos años trabajando en marcha y me gustaría que diga de su opinión cuál ha sido la principal aportación que han realizado en los dos años de existencia y por otro lado también me gustaría que nos diga dónde cree que están las principales claves para posicionar a Guipúzcoa como referente en el ámbito de la ciberseguridad industrial en lo que se refiere a la primera pregunta planteada la mención más importante sería la siguiente este año hemos inaugurado nuestro laboratorio de ciberseguridad como ya he dicho y ya han venido muchas empresas a probar sus productos allí además podemos decir que en estos dos últimos años hemos trabajado con 500 empresas en talleres en diferentes cursos de formación en proyectos de sensibilización en proyectos de investigación y lo que nos parece es que a fin de cuentas ya llevamos trabajando durante dos años con más de 500 empresas y que ya eso es un gran logro además para ser un referente en Guipúzcoa me gustaría recalcar que hay dos retos por un lado el talento como ha dicho CINCIA en el plenario es muy complicado captar talento tenemos que fomentar el talento lo necesitamos trabajamos con las universidades y también con diferentes institutos y centros de formación profesional así las empresas industriales necesitan un talento especializado los proveedores necesitan también talento y no lo encuentran últimamente y es por ello que tenemos que trabajar muchísimo en los siguientes meses y años para crear talento tanto en Guipúzcoa como en Euskal Herria y como en el Estado porque es un problema podríamos decir mundial la necesidad de talento es una necesidad mundial podríamos decir y hay otra cosa que está relacionada con el emprendimiento emprendimiento si hay talento habrá emprendimiento se crearán nuevas startups y lo que tenemos que hacer es conseguir que Guipúzcoa sea una referencia y un polo en la ciberseguridad con el emprendimiento y para ello es necesario el talento muchísimas gracias Coldo Raquel también tengo un par de preguntas para concluir hemos hablado de que Guipúzcoa es una sociedad envejecida y que será así también en el futuro en un futuro en un plazo corto y en lo que se refiere a la silver economy ¿cree que el sistema guipuzcoano ofrece buenos mimbres y oportunidades también para poder posicionar bien a Guipúzcoa? esa es la primera pregunta y la segunda pregunta sería ¿cuáles son las principales líneas de trabajo que se le demandan a la fundación Adinberry para poder traccionar esta vertiente económica? yo creo que sí que sí por supuesto así si vemos los datos que aporta la Comisión Europea sobre la silver economy se dice que hoy en día el 40% del consumo corresponde a las personas mayores así estamos hablando de personas de más de 55 años la capacidad adquisitiva el poder adquisitivo de las personas mayores de 55 años es un 12% mayor en comparación a la de otras personas de otras franjas de edad así la Comisión Europea también dice que en el año 2025 es decir mañana esta economía será el 32% del PIB por lo tanto vemos que tenemos una gran oportunidad en la que profundizar en Adinberry desde hace dos años pusimos en marcha el programa del reto Silver Economy que consta de cuatro fases y ahí hicimos un análisis muy profundo con 38 agentes y los datos que concluimos lo que pretendíamos hacer era dimensionar cómo estaba esta economía en Guipúzcoa y como iba diciendo los datos eran los siguientes estamos hablando de un 5,5% en lo que respecta al PIB y el 9,2% del empleo total por lo tanto esto refleja que tenemos un gran margen todavía para desarrollar esta Silver Economy y ya lo estamos viendo además desde Adinberry desde Adinberry lo que podemos decir es que tenemos unos 55 proyectos experimentales tenemos más de 60 conexiones lo hemos hecho en los últimos años tenemos 27 acompañamientos en estos últimos años y lo que estamos buscando es llevar todo esto a un mayor impacto si queremos transformar lo que tenemos que hacer es aumentar el impacto tenemos que llevar a cabo unos proyectos e iniciativas que se trasladen en resultados y en impacto y estamos en ello estamos en ello creando una metodología propia y en lo que se refiere a la segunda pregunta en ese programa en la primera fase se analizó la demanda e hicimos diferentes iniciativas e identificamos cinco palancas y es eso precisamente lo que se le solicita a Adinberry en lo que se refiere a la Silver Economy por un lado se habló de la de la inteligencia de mercado o la vigilancia competitiva algo que teníamos que aportar eso es lo que se nos pedía y por otro lado también se nos pedía una nueva narrativa un nuevo relato sobre el envejecimiento quitando ese estigma llevando a cabo un programa de sensibilización en torno al envejecimiento por otro lado hemos hablado de la comunidad Adinberry conecta tú es algo que necesitamos una mayor conexión dentro de la comunidad por otro lado también se ha hablado en tercer lugar de la ordenación de la demanda una visibilización y una organización de los productos de la oferta y la demanda y además en cuarto lugar crear un polo sobre todo este tema así estamos intentando responder a todo ello con servicios propios con el desarrollo de servicios propios y por ejemplo estamos trabajando en la comunidad virtual además también se está desarrollando un observatorio virtual en los últimos años concretamente en el último año y además también tenemos el tema del Silver Market estamos organizando diferentes eventos y ferias y por ejemplo el 27 de enero tendremos el próximo y me gustaría desde aquí invitarles a todos y a todas a asistir así también tenemos una convocatoria de ayudas para llevar a cabo y desarrollar esos proyectos y estamos en ello diseñando y desarrollando esos proyectos y productos muchísimas gracias hay una gran elaboración un gran trabajo como han podido observar estamos hablando de la especialización con un punto fuerte de conexión que se está haciendo desde Alinberri y Siur por lo tanto muchísimas gracias por su labor y enhorabuena por esta gran tarea como vamos un poco justos de tiempo pero tenemos todavía tiempo para pasar al siguiente bloque me gustaría pasar al segundo Ciencia y Javier durante la mañana ya han hablado del tema de la digitalización de la transformación digital y por supuesto no hay ninguna duda y ya se ha hablado de que después de la pandemia ha habido diferentes ámbitos que se han acelerado se han dado muchísimos pasos de una manera mucho más rápida en ese ámbito y junto con la transformación ecológica y en lo que se refiere a la transición también social podemos concluir que el escenario pospandemia es muy diferente así podemos hablar de la transición ecológica y la relacionada con la cohesión social como uno de los tres grandes ejes que vertebrarán la competitividad europea en el escenario pospandemia así en Guipúzcoa nos lleva a centrarnos en el impacto de esta transformación en la industria por la fuerza que tiene dicho sector es decir el de la industria en nuestra estructura económica para analizar este tema contamos por un lado con John Gurruchaga que es en este caso director de innovación de la diputación de la diputación foral de Guipúzcoa y por otro lado tenemos a Begoña Beovide miembro de la agencia de desarrollo comarcal Iraurgui Berrichen si les parece me gustaría hacerles una pregunta a los dos hemos hablado de Torquizuna Eraikis como un modelo fundamentalmente colaborativo es un modelo como ya digo que se basa en la colaboración y me gustaría saber qué importancia tiene en este modelo y en este ámbito la colaboración entre distintos ámbitos y agentes y todo ello a la hora de abordar transiciones importantes como las que abordan de manera conjunta Muy buenos días a todos y a todas en primer lugar me gustaría decir que hace unos cuatro o cinco años comenzamos este proceso y nos pasamos al comienzo en la confianza la confianza es fundamental para llevar a cabo este tipo de procesos y poderlos desarrollar así en ese sentido aunamos dos vertientes que es lo que hay que hacer en todas estas en todas estas iniciativas tiene que haber un proyecto de colaboración donde todos los agentes implicados tienen que poder dar su opinión y hacer sus aportaciones y todo ello para tener un proyecto alineado y compartido a fin de cuentas la estrategia tiene que estar alineada y para ello trabajamos hace unos cuatro o cinco años para conseguir dicho objetivo así como ya se ha explicado siempre hemos trabajado de cara a las empresas pequeñas y muy pequeñas son proyectos dirigidos a este tipo de empresas y es así como comenzamos bueno en Gure Partes por nuestra parte queríamos responder a un reto de este calado y es por ello que hay que alinear las estrategias así estamos alineados desde Europa desde Euskadi desde Guipúzcoa y como no desde las diferentes comarcas para aterrizar todo eso es fundamental responder a ciertos retos es fundamental la colaboración la confianza es importante centrarnos en esos valores y dirigir con estos valores todas nuestras acciones porque considero que es algo fundamental así según lo que se ha dicho hace unos años dentro de la industria 4.0 se comenzó esa elaboración para hacerle frente a la transición y trabajar de manera conjunta y John ahora me gustaría hacerle una pregunta de manera directa ¿por qué cree usted que ha sido importante abordar esta temática y qué es lo que han hecho concretamente en esta iniciativa? como ya ha dicho hace unos 4 o 5 años comenzamos a trabajar y en ese momento la industria 4.0 era algo que estaba comenzando estaba en los inicios al menos en Guipúzcoa y lo que veíamos era una brecha una brecha muy importante entre las empresas grandes y pequeñas y medianas como ya se ha explicado muy bien anteriormente nuestro objetivo es siempre ayudar a las empresas más pequeñas de todas formas como Diputación Foral de Guipúzcoa nosotros y nosotras no podemos llegar a todas las empresas del territorio así el diputado ya lo ha explicado al inicio de este panel nuestro territorio está equilibrado en lo que se refiere a la distribución de las empresas en las diferentes comarcas y podemos concluir que hay muchísimas empresas pequeñas en todas las comarcas de Guipúzcoa y eso es muy importante así por otro lado también veíamos que las agencias de desarrollo tenían una capilaridad que nos ofrecían capilaridad para poder llegar a esas empresas pequeñas que eran nuestro objetivo así en esa senda y en ese consorcio o co-working abrimos un proceso en dicho proceso fue muy importante definir los roles así en ese sentido las agencias de desarrollo desempeñaron un papel como el de los médicos de cabecera para luego desarrollar ese trabajo más en profundidad y todo ello se hizo para saber de alguna manera qué necesidades existían en cada empresa qué requería cada empresa fue fundamental para identificar esas necesidades e hicimos ese camino es decir partimos de una reflexión inicial de empresas entre 20 y 100 empleados y empleadas para saber qué nivel tenían en lo que se refiere a la industria 4.0 y por otro lado posteriormente después de definir el rol lo que hicimos fue comenzar a definir los proyectos más concretos así que la agencia de desarrollo trabajó con unas 4 o 5 empresas concretas de su zona donde se habían desarrollado o se estaban desarrollando diferentes proyectos tenemos que entender que hay 10 agencias de desarrollo aproximadamente y que estamos hablando de en total 50 proyectos desarrollados todo ello se hizo en todas las empresas de la comarca y lo hicimos durante un tiempo de unos 3 años es decir tuvimos un impacto en unas 120 150 empresas del territorio de Guipúzcoa así por último en lo que se refiere a los roles cabe destacar que no solo fueron como un médico de familia sino que además también hubo otros agentes implicados agentes especializados o más especializados en el desarrollo y ejecución de esos proyectos y lo que hicieron fue un trabajo de acompañamiento y cabe destacar que por ejemplo la formación profesional ha sido de gran ayuda en este proyecto así como en los centros tecnológicos Begoña Begoña ¿qué valoración hace desde la perspectiva comarcal de esta iniciativa? ¿cuál es la valoración? ¿cuál es la valoración? ¿cuál es la valoración? ¿cuál es la valoración? Bueno hemos hecho una valoración pero durante los últimos años es verdad que tras el proceso podemos hacer una valoración de lo más positiva así como agencia de desarrollo y también por parte de las empresas de las personas que han participado porque muchas veces hemos llegado a decir que son empresas con poca plantilla pero incluso en el caso de las empresas más pequeñas también participan y para nosotros y nosotras contar con esta ayuda a lo largo del camino contar con el apoyo de la diputación en esta apuesta que hacemos nosotros y nosotras y tener en cuenta como no que la diputación aporta recursos también pues nos hace nos lleva a hacer una valoración muy positiva al igual que decía Cintia tenemos que ser partes activas a lo largo del proceso no tenemos que ser víctimas en todo el proceso de transformación desde las instituciones públicas desde las instituciones locales tenemos que participar de manera activa yo creo que exista esa cercanía es importante para nosotros y nosotras para las empresas es muy importante porque notamos ese apoyo desde la diputación así que hacemos una valoración muy positiva la siguiente pregunta es para los dos se ha hablado de la industria 4.0 de la digitalización pero por lo que hemos oído hoy y no ha sido la primera vez habéis mencionado muchas veces la transformación digital pero ¿qué matices implica? ¿qué es la digitalización? ¿qué diferencia existe entre la digitalización y la transformación digital? y después tenemos una doble pregunta como bien decía el diputado en Guipúzcoa no nos cuesta nada invertir en el ámbito tecnológico pero en lo demás sí que nos cuesta ¿a qué se debe? bueno en primer lugar tras cuatro años a finales del año pasado creo que fue en 2020 hicimos una valoración del proceso en esa evaluación lo que se valoraron fueron dos aspectos por una parte cómo se ha aplicado la gobernanza colaborativa y por otra el propio proceso industrial cabe decir que recibimos varias aportaciones valoraciones y todas ellas fueron muy positivas reitero lo dicho nos basamos en esa confianza también detectamos la necesidad de asentar un poco más el proceso reforzarlo nos fijamos que estaba basado en la tecnología y como bien se ha dicho ahora para la transformación empresarial de la plantilla tenemos que atraer a nuevos perfiles y siempre estábamos intentando entrar a trabajar en ese proceso atraer nuevos perfiles y lo que vimos fue que antes la tecnología primaba ante todo lo demás pero luego los recursos humanos los pusimos al mismo nivel sí que necesitamos tecnología pero también necesitamos más cosas y bueno en ese camino creamos la convocatoria PyME Digital en la que todos los agentes anteriormente mencionados participaron además de unos nuevos agentes y bueno en este momento también estamos trabajando con distintas agencias de desarrollo con startups también contamos con diferentes asesores y en ello estamos en este momento en este momento estamos intentando dar con los recursos tanto tangibles como intangibles que serán necesarios para la transformación digital desde nuestro punto de vista también he de decir que la transformación digital no se puede dar sin la implicación de las personas lo hemos dicho muchas veces no vamos a digitalizar una empresa si la plantilla no está implicada claro cuando hablamos de tecnología esa tecnología la tenemos que poner a disposición de las personas y no al revés las personas serán el motor para esa transformación tecnológica pero por otra parte en Guipúzcoa sí que he podido ver que estamos acostumbrados en el caso de las máquinas hard estamos acostumbrados a invertir en ese tipo de máquinas máquinas que sean cada vez más eficientes más rápidas más sostenibles pero cuando hablamos de esos activos tangibles o hard nos centramos en eso y luego ya cuando hablamos de soft skills o de la plantilla de esa formación nos cuesta más invertir en ello por ejemplo Cintia también hablaba de la inteligencia emocional de la interdisciplinaridad que todo eso también hay que abordar pero se nos hace más difícil eso sí poco a poco veo que ya estamos intentando cambiar eso y bueno aún así sí que he de decir que todos somos un poco hard nos cuesta bastante para finalizar este bloque tengo un par de preguntas Bego una pregunta y luego para John vosotros que trabajáis mucho desde vuestras agencias de desarrollo con empresas pequeñas pues en el caso de una empresa que quiera enfrentarse a ese reto tecnológico ¿con qué obstáculos se va a encontrar? ¿cuál es el reto principal? y luego ¿cuál es la función a desempeñar por la agencia de desarrollo? pues en la era digital estamos pasando de ser empresas meramente dicho a empresas digitales lo cual supone ya un reto increíble pero en el seno de ese reto existen otros dos por una parte tenemos la cultura digital y por otra parte tenemos la competencia digital cuando hablamos de la cultura digital me refiero mayormente a ese deseo de liderazgo las estrategias bottom se suelen decir tenemos que apostar firmemente por la digitalización y desde arriba también tienen que creer en la digitalización porque si no difundir esa cultura en las empresas va a ser prácticamente imposible me parece fundamental porque tenemos que cambiar la capacitación de las personas sus funciones la organización el propio modelo de negocio hay que reformularlo de principio a fin y al fin y al cabo eso va a exigir modificar una cultura entera por otra parte cuando hablamos de la competencia digital a mi parecer desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de los clientes tenemos que generar un mayor valor añadido yo creo que ahí tenemos un reto muy importante para las empresas ¿y qué estamos haciendo nosotros y nosotras? Bueno pues gracias a la diputación y otras empresas estamos intentando hacer un análisis de los modelos de negocio de pequeñas empresas queremos que sea una tarea personalizada y una vez tengamos ese análisis intentamos identificar las oportunidades que ofrece la digitalización pero desde dos puntos de vista uno digitalización interna los procesos de mejora en las empresas y por otra parte nos fijamos un poco más en la clientela ¿cómo podemos fidelizar a la clientela? ¿cómo podemos atraerla? ¿qué estrategias tenemos para ello desde el punto de vista de la digitalización? y una vez hemos identificado esas oportunidades simplemente se trata de definir prioridades y después trazar un plan bueno pues no es poco muchas gracias Bego John para finalizar desde la diputación en estos últimos minutos para ir cerrando ¿cuáles son los siguientes pasos iniciativas que pondréis en marcha para fomentar la digitalización? bueno pues a lo largo de este año sí que le damos un par de vueltas a la estrategia hemos puesto en marcha Gipuzkoa Digitala una iniciativa que cuenta también con las pymes digitales y luego sí que tenemos otras dos líneas de trabajo una de ellas creo que ya lleva unos cuatro años en marcha y se trata justamente de desarrollar productos para el desarrollo y la investigación en I más D son proyectos muy interesantes los que nos llegan la convocatoria tiene que ser siempre muy importante porque vemos que se presentan muchas pymes con sus proyectos este año hemos puesto en marcha otra línea de proyectos sobre la conectividad porque al fin y al cabo cuando hablamos de digitalización hablamos también de conectividad de datos y bueno tenemos que pensar para qué se van a utilizar esos datos mediante distintos algoritmos recopilamos datos pero tendremos que ver qué tipo de procesos podemos modificar haciendo usos de esos datos y justamente bueno esas son las líneas que hemos puesto en marcha y por último para ya redondear todo esto el 17 de febrero del año que viene organizaremos un acto orientado a las pequeñas empresas y en este acto hablaremos de los proyectos que ya han puesto en marcha algunas pequeñas empresas y bueno las daremos a conocer como bien se ha dicho hablaremos de tecnología pero también de esos intangibles ¿no? de la importancia que tiene el liderazgo empresarial para la propia transformación de la empresa veremos qué nuevos perfiles necesitamos en las empresas y como bien decía Bego hablaremos de digitalización externa sí pero interna también para ver qué tipo de procesos podemos poner en marcha en dicho acto participarán tanto las agencias de desarrollo como distintos agentes del territorio pues muchas gracias lo apuntamos en nuestra agenda 17 de febrero muchas gracias a las personas participantes bien ahora pasamos al siguiente bloque así que quiero invitar al escenario para el siguiente bloco tengo ahí que eres censoro Anabel Yoldi Unai por ahí está también uno vinculado a lo que es la transformación digital a los centros de referencia vinculados a la especialización y en este siguiente bloque en este siguiente bloque donde ya se han citado ámbitos como la participación la colaboración bueno ahí pues trataremos sobre todo el tema de la participación de los trabajadores en la empresa y en el siguiente bloque trataremos sobre el trabajo del futuro y concretamente sobre el sentido que tiene el trabajo de cara al futuro del trabajo como bien sabéis y ya se ha hecho alusión guipuzco es una referencia internacional en el ámbito cooperativo no es baladí el hecho de que la mayor empresa cooperativa a nivel mundial se ubique en territorio guipuzcoano y me refiero a lo que es la corporación Mondragón pero más allá de esta empresa hay más de 800 800 cooperativas y sociedades laborables en territorio guipuzcoano todo ello lleva a que haya este sector genere esta tipología de empresa genere 44.000 empleos en guipuzcoa y nada menos que el 49% de todo lo vinculado a la comunidad autónoma vasca para hablar en este bloque tenemos por un lado a Anabel Yoldi que es el responsable en Guipuzco de la Asociación de Sociedades Laborales y Iker Stensoro director de promoción económica de la Diputación Foral de Guipuzcoa si os parece empiezo con Iker porque realmente estamos hablando de Torkis Unaereikis y me consta vamos a decir que lo que es el desarrollo de proyectos piloto en diferentes empresas para impulsar la participación concretamente de las personas trabajadoras fue una de las muy primeras iniciativas que puso en marcha de Torkis Unaereikis en el año 2016 y que además esas experiencias sirvieron posteriormente para orientar la puesta en marcha de una norma foral para impulsar a través de la fiscalidad la entrada de las personas trabajadoras en el capital de la empresa y posteriormente también ha habido ayudas económicas con lo cual ¿cuáles han sido los resultados Iker de todos estos incentivos de todas estas ayudas y de toda esta trayectoria? Es bueno un gusto de hoy Sí, así es al final es verdad que con antelación desde promoción económica estábamos ya trabajando en el ámbito de la participación de las personas pero en el 2016 dentro de Torkis Unaereikis lanzamos con más fuerza el tema de la participación y con un impulso desde la Diputación Foral de Ipuzkoa por una parte fue un trabajo donde hubo la implicación de todo el conjunto de la Diputación poniendo el foco en la participación de las personas donde hubo un trabajo interdepartamental entre Gabinete promoción económica y Hacienda y entre todos pues estuvimos trabajando de cómo podríamos mejorar esa participación Por otro lado también Torkis Unaereikis nos sirvió como una aproximación y una definición sistémica de cómo abordarlo Si anteriormente teníamos una serie de ayudas pues bueno pues lo hicimos de forma conjunta de cara a abordarlo Inicialmente hicimos diez proyectos experimentales posteriormente se sumaron otras ocho y es verdad que cogimos diferentes tipologías de empresa según su tamaño según su forma jurídica diferentes segmentos y principalmente lo que intentamos identificar era cuáles eran los motivos los detonantes para que una empresa accediera a la participación de las personas tanto en la gestión en la propiedad en los resultados y analizar esos detonantes cómo los podríamos motivar para que otras empresas también accedieran a esos y sí con ayudas con ayudas fiscales para la y hay que decir de que estos cinco últimos años pues ha habido más de cuatrocientas empresas que han accedido a subvenciones para poder analizar la participación más de trescientas personas han accedido a ayudas fiscales de cara a fortalecer la financiación de las personas que participan y más de mil setecientas personas pues han accedido a esas ayudas fiscales o sea que creo que hay que decir de que estos últimos cinco años tienen una progresión cada vez más alta interesante y Anabel vosotros desde ASLES y es cierto que es una entidad que directamente una gente que ha colaborado desde el principio con la diputación en este ámbito ¿qué valoración hacéis de la iniciativa y qué habéis aportado realmente a lo largo de esta trayectoria? Hombre pues la valoración la verdad es que es una valoración muy positiva y los resultados pues los acaba de mostrar Iker y qué mejor que esos resultados pues para ver que al final este tipo de medidas lo que sí hace es promover que las organizaciones fomenten la participación en las mismas desde un punto de vista práctico lógicamente cuando nosotros nos acercamos a trabajar con una organización en la que por ejemplo está trabajando un proceso de relevo qué duda cabe que cuando te acercas a la parte vendedora el poderle plantear que tiene una serie de ayudas fiscales pues les recoloca en su propia posición a la hora de la posible venta ante un tercero cuando también te acercas a la parte compradora que tiene que hacer un esfuerzo económico poderle plantear que tiene ese tipo de ayudas fiscales es importantísimo no nos podemos olvidar hablamos de ayudas fiscales pero no nos podemos olvidar un poco lo que estabas comentando ¿no? las ayudas económicas antes comentaba el diputado Javier también la importancia de todo el tema del ecosistema es fundamental yo creo que aquí el éxito de todo este proyecto has hablado también de los datos ¿no? y has hablado de unos datos que es cierto o sea Guipúzcoa es un territorio que destaca por el número de cooperativas y de sociedades laborales y aunque no existe un registro de sociedades participadas yo creo que por otras vías sí que podemos conocer el número de sociedades participadas y Guipúzcoa también es un territorio que destaca por el número de sociedades participadas yo creo que eso no es casual no es casual que Guipúzcoa frente al resto de territorios de Euskadi y no ya frente al resto del Estado español destaque en este tipo de prácticas ¿ya qué podemos deber? pues lógicamente yo creo que hay la estrategia de la diputación ha sido clarísima y como no ya que estamos en el Congreso de Torquich la propia gobernanza colaborativa y al ecosistema que tenemos en ese ecosistema de colaboración es donde es cierto que desde ASLE hemos tenido la suerte de colaborar pues en todo lo que es las políticas de participación participamos en su momento también en los proyectos experimentales de Guipúzcoa Lab y luego es cierto que mantenemos reuniones periódicas nosotros trabajamos proyectos de participación y lo que sí hacemos es mantener reuniones periódicas tanto con el Departamento de Hacienda como con el Departamento de Promoción Económica para intentar trasladar las realidades que estamos viviendo en el día a día y poder acercar lo que es la normativa fiscal o la normativa en materia de ayudas a la propia realidad del día a día pero también es cierto que tenemos que mirar lo que pasa fuera de aquí y también intentamos ser junto con la propia diputación un poco antenas de lo que está pasando en Europa o lo que está pasando en Estados Unidos tenemos una colaboración permanente de diputación ASLE con personas con expertos europeos en materia de participación como pueden ser por ejemplo Sir Graeme Notar que bueno pues es el experto que trabajó todo lo que es la normativa fiscal en Reino Unido con el profesor Jess Lowitz que como todos sabéis el día de la participación que se celebró con éxito el día de la participación en Guipúzcoa se hizo la presentación de una publicación donde Guipúzcoa destaca como best practice por la propia política que hace a favor de las personas trabajadoras entonces intentamos mantener esa antena y también a través de proyectos europeos para hacer una transferencia de conocimiento en lo que Guipúzcoa pues es una práctica ejemplarizante para que haga esa transferencia de conocimiento pues en proyectos de relevo de reconversión y acabamos de cerrar un proyecto europeo en julio donde Guipúzcoa ha hecho ha sido miembro partícipe del propio proyecto y ha expuesto también sus propias políticas Una pregunta que os voy a dirigir a los dos en más de una ocasión suele citar el diputado que realmente lo que es la apuesta dentro de la economía sostenible bueno lo que es la importancia un poco de lo que es la persona de que la empresa esté centrada en la persona como tal entonces yo os preguntaría en ese ámbito de que la empresa esté centrada alrededor de la persona ¿qué ventajas ofrece la participación? porque si no estoy equivocado además os he escuchado Anabel decir en ASLE que además las empresas o las sociedades laborales son más resilientes que aguantan mejor la crisis etcétera etcétera ¿no? con lo cual bueno son varios los estudios internacionales en este ámbito y las conclusiones son unánimes al final cualquier organización empresarial que trabaje basado en las personas es la garantía de éxito de futuro al final el compromiso con el desarrollo de las personas tanto personal como profesionalmente el que tengamos un proyecto con contextos laborales favorables donde haya información que haya comunicación que haya salarios dignos que tengamos una conciliación corresponsable que se escuche y se valoren las propuestas que se den que haya influencia en la toma de decisiones al final todos aspectos de participación hacen que garanticen un proyecto compartido y que ese proyecto compartido tenga un compromiso mutuo tanto de las personas como la empresa personas con compromiso con la empresa y la propia empresa con compromiso de las personas y como no también con el territorio al final pues ahí están las ODS entonces ahí solemos decir de que ese compromiso tenemos que integrar el compromiso entre personas empresa y territorio en ese sentido hemos hablado de la importancia de las personas del modelo organizativo ese futuro no el 4.0 sino la industria 5.0 donde tengamos que integrar también las personas el modelo organizativo el territorio al final pues todo ese conjunto de cara a que tengamos un proyecto compartido y sostenible de cara a futuro y en ese sentido sí comentaría de que cuando estamos hablando de participación sí quisiera mencionar de que esa participación tiene que ser una participación corresponsable desde el compromiso con una mirada hacia hacia futuro con una mirada hacia el bienestar colectivo no tanto el individual y al final esa participación para que como decía el diputado en el inicio disponemos de proyectos empresariales de vanguardia pero es por el trabajo que han hecho nuestros antepasados y la responsabilidad que tenemos que tener nosotros ahora es dejar unos proyectos empresariales de futuro pues para los hijos de nuestros vecinos para que tengan pues proyectos de cara a futuro y esa es la responsabilidad que tenemos que hacer y en un proyecto compartido pues participando todos los trabajadores de la empresa La verdad es que me ha dejado poco para añadir porque yo creo que has dicho muchísimas cosas y cosas además yo creo que la clave de lo que es la participación al final hablamos de participación y no solamente en este caso aunque venga de ASLE de la participación en capital sino de la participación en gestión y la clave es hablar de un proyecto compartido y de un proyecto compartido donde al final las personas que están dentro de la organización hagan suya la propia estrategia de la organización un poco por mencionar lo que estabas comentando cuando decimos que las sociedades laborales somos más resilientes a la situación de crisis y eso sí lo extendería a las cooperativas porque yo creo que las cooperativas estando en Guipúzcoa tenemos que hacer un reconocimiento yo creo que muy expreso a la labor y a la importancia perdón a la importancia que tienen las cooperativas en nuestro territorio y sí diría que lógicamente en una situación de crisis como puede ser la que hemos vivido ahora o las que hemos vivido anteriormente sí destacaría que lógicamente al coincidir la propiedad de las personas al tener la propiedad de la empresa lógicamente es un momento en el que si esa estrategia la tienen compartida a la hora de tomar acuerdos va a ser más fácil tomar esos acuerdos solemos decir que una de las características de la sociedad laboral o de las empresas de economía social es la flexibilidad y esa flexibilidad tiene que servir para tomar acuerdos en los momentos determinados pero siempre mirando a largo plazo antes comentaba el diputado Javier y también escuchábamos a Joaquín Perona en el día de la participación la importancia de mirar a largo plazo yo creo que eso si hemos aprendido es las empresas de economía social que en estas situaciones de crisis tenemos que tomar medidas medidas flexibles a base del entendimiento pero intentando mirar siempre a largo plazo yo en esto me suelo acordar cuando hicimos una visita a Alemania a raíz de un proyecto de la mano de diputación para conocer el sistema de gobernanza alemán y cómo funcionaba el sistema de cogestión estuvimos visitando diferentes organizaciones visitamos y estuvimos hablando con patronales con los sindicatos y con el propio gobierno y ellos nos decían que uno de los elementos que había sido clave para que Alemania se recuperara rápido en la crisis del 2008 había sido el entendimiento había sido la información por su propio sistema de cogestión por la normativa claro ellos lo tienen por norma hay personas representantes de los trabajadores forman parte del consejo de administración y hay un flujo de información constante hay una comunicación constante trabajar mucho la información y la comunicación a ellos les había servido para tomar muy rápido las decisiones y salir pronto de la crisis eso es lo que yo creo que tenemos que hacer nuestro es trabajar muy bien la información la comunicación eficaz para poder tomar acuerdos y siempre pensando lógicamente en el momento pero con la mirada hacia largo plazo bueno pues tengo dos preguntas pero me quedan prácticamente dos o tres minutos con lo cual la participación puede adquirir muy distintas formas si es cierto que tanto a nivel de propiedad gestión resultados os pediría a nivel telegráfico que me dijerais dónde están los principales escollos para que la empresa pueda implantar estos sistemas participativos los escollos es verdad que cada empresa es una realidad totalmente distinta y al final no creo que haya una fórmula genérica para todos al final está muy relacionado con liderazgos valores compromisos y al final en ese sentido también la tipología de empresa que pueda ser pero como escollos pues yo tendría las ganas que pueda tener el personal de la propia empresa y al final ahí es el tema de poder abordarlo y las instituciones necesitamos para ayudar para promover para facilitar para acompañar pero es la propia empresa pues el que tiene que asumir ese reto de que quiere dar pasos adelante bueno pues un poco añadiendo y ya en telegráfico se añadiría la importancia de entender el papel de la persona socia entender muy bien los derechos y obligaciones de la persona yo creo que es fundamental cuando acometemos cualquier tipo de proceso y ya participación cuando hablamos de participación en capital sin ninguna duda pero también de participación en gestión hay que dejar muy claro que una persona cuando adquiere la propiedad adquiere muchos derechos pero adquiere muchas obligaciones y no que me quiero repetir pero creo que ambos diputados nos lo dejaron muy claro en seguida hablar de los derechos y obligaciones hablar muy bien de los roles de los diferentes órganos cada cual estamos en una situación diferente cuando estás en el consejo de administración cuando estás en el comité de empresa o en el equipo directivo dejar muy claros esos roles para que al final consigamos un entendimiento entre los mismos y con eso una cohesión social trabajar la formación y siempre pensar en el día después y en que todo esto nunca se acaba cuando empezamos un proceso no se trata de trabajar en un principio esto es un proceso largo pero cuando lo empezamos no tiene vuelta atrás y hay que trabajar todos los días para que este proceso continúe Esquerque Casco, Anabel Iker para acabar simplemente algún otro programa alguna otra iniciativa o medida aparte de las numerosas que ya habéis puesto en marcha que tengáis en mente Bueno, hay decir que de cara a afrontar procesos de participación tenemos pues aparte del ecosistema que nos ha comentado Anabel pues tenemos instrumentos de lanzar tenemos ayudas a subvención tenemos a través del CARGI también apoyo financiero para abordar esa participación y luego tenemos las ayudas fiscales a través de Hacienda entonces hay una serie de paquetes de ayuda para que podamos afrontar el tema de la participación y este año lo que sí hemos hecho es de que las ayudas que teníamos de participación englobarlos dentro del proyecto de calidad de empleo porque entendemos que la calidad de empleo no puede existir sin una participación real de los trabajadores Esquerri Casco Iker pues cambiamos de bloque rápidamente y pasamos al trabajo del futuro el trabajo del futuro hacía alusión en su presentación el diputado como realmente a lo largo de la pandemia ha habido mucha gente que incluso voluntariamente ha decidido cambiar o ha decidido cesar es cierto desde la diputación desde hace ya algún tiempo está en marcha un think tank que delibera muy en línea lo que es el sector Kishunaerakis inicialmente en lo que es en las principales claves del trabajo del futuro y que concretamente además ese think tank se ha ceñido o ha puesto el foco en lo que es el sentido del trabajo el sentido del trabajo que más allá de parecer realmente un tema filosófico si es cierto que es un factor realmente de competitividad porque en la medida en la que seamos capaces de entender qué es lo que entienden vamos a decir las generaciones que ya se están incorporando que se vayan a incorporar en relación a esta temática pues seremos más o menos competitivos como empresa es un tema no demasiado yo creo extendido desarrollado implantado y yo creo que dando respuesta a ambas facetas de Kishunaerakis y aunando lo que es esa faceta de gobernanza colaborativa y la parte de investigación contamos hoy con Unai Elorza que es el investigador principal de lo que es el proyecto derivado del proyecto experimental que deriva del think tank es profesor e investigador en MU en la Universidad de Mondragón y contamos también con Ana Ugalde en este caso directora de gestión de conocimiento de cámara de comercio de Guipúzcoa voy a empezar por Tiana por ser la más veterana vamos a decir en relación en el think tank ¿cuál ha sido el proceso de deliberación que habéis seguido en el think tank hasta llegar a este objetivo que a priori en una primera instancia incluso puede ser filosófico bueno como ha comentado Javier estamos tomando parte en este think tank primero es decir tanto representantes de la universidad de empresas de agrupaciones empresariales y de los distintos departamentos de diputación y bueno buena parte de las personas estamos tomando parte sí que habíamos participado en la fase anterior que te hablaba del trabajo en el futuro que es el que ha marcado un poco lo que estamos trabajando ahora y que es el sentido del trabajo la forma de llegar un poco pues a marcar el objetivo ha sido la propia dinámica de los de trabajar en el think tank ha sido tratar tanto en la fase anterior como en esta tratar de primero contar con bueno pues algo que contextualice las deliberaciones para luego a través de grupos de trabajo tratar de llevarlo más a cuestiones concretas planteándonos preguntas y luego hacerlo de forma compartida y ahí sí que en concreto sobre el sentido del trabajo partimos de una reflexión que presentó Unai donde nos explicaba un poco la evolución que ha tenido el propio sentido del trabajo y también nos exponía un poco lo que son las distintas dimensiones que tienen que ver con el propio sentido del trabajo pues él nos hablaba de lo que tiene que ver con lo personal de autorrealización lo que tiene que ver con la relación con las otras personas y lo que tiene que ver con propósito y a partir de ahí pues desde cada uno de los grupos tratamos de reflexionar sobre bueno cómo definiríamos ese sentido del trabajo que yo creo que en la exposición todos dijimos que nos nos resultaba un poco difícil hacer esa propia definición ¿no? de cuál es ese sentido de trabajo y también un poco tratar de priorizar ¿no? y ahí también llegamos un poco a la conclusión de que la priorización no es posible porque hay que tener en cuenta las tres dimensiones al mismo tiempo ¿no? En cualquier caso sí que veíamos que cuando hablamos del sentido del trabajo no podemos quedarnos en lo que es el sentido que los que estamos ahora ¿no? o las generaciones que tenemos pues como yo una amplia experiencia ya profesional ¿no? y lo que nos mueve a nosotros sino que la realidad es que este sentido va variando en el tiempo ¿no? y que incluso las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral pues bueno de alguna forma sus valores en relación con el trabajo son diferentes ¿no? y bueno con la propia participación de la universidad y la experiencia de los distintos agentes también veíamos que es algo en el que tendremos que trabajar incluso antes de llegar a pensar en cuando esas personas se incorporan al mundo del trabajo ¿no? y bueno pues al final ha sido un poco una reflexión conjunta en torno a esto sobre todo fundamentalmente las dimensiones diferentes del sentido del trabajo la realidad del tener que compartir un poco pues visiones diferentes en cuanto a quienes estamos de alguna forma de una forma activa todavía y el cambio que se está produciendo con las nuevas generaciones y cómo tratar de siempre en línea con buscar esa competitividad de la empresa ¿no? cómo de gestionar al mismo tiempo toda esta realidad Unai es que ¿qué es el sentido del trabajo? o sea ¿y por qué es importante? ¿de qué estamos hablando? Eguno andanoye ser bañalanau bueno sí ciertamente es un concepto un tanto extraño al que no estamos quizá acostumbrados si tuviéramos que definirlo brevemente y así de forma bastante directa podría ser algo así como el significado que atribuimos las personas al trabajo en el contexto de nuestra vida me voy a detener un poquito en el concepto de atribución del significado esto es las personas cuando estamos trabajando generamos un significado el trabajo tiene un significado para nosotros a eso le llamamos sentido del trabajo por ejemplo una persona puede sentir que que el trabajo es una obligación que es una carga es una pesadez que pues lo tiene que hacer pues porque tiene que subsistir y pues el trabajo se reduce a una mera cuestión económica o otra persona puede entender que el trabajo es un espacio de desarrollo personal es un espacio de crecimiento también y un espacio donde incluso puede disfrutar ¿no? ¿de qué de qué depende que una persona atribuye una cosa un sentido un significado u otro significado ¿no? bueno aquí puede haber muchos factores que están confluyendo por ejemplo uno de los factores claramente puede ser las creencias que tenemos cada uno de nosotros las creencias que tenemos sobre lo que significa el trabajo y lo que significa la vida o el lugar que tiene el trabajo en la vida ¿no? otras variables pueden ser cuando estamos trabajando la interacción que tenemos con nuestros propios compañeros porque mucho de los significados que generamos es significado que se crea se genera y se crea en interacción con los demás ¿no? pero quizá y a mí la que más me resulta interesante porque creo que es donde más podemos trabajar e incidir y porque sinceramente creo que es quizá la más interesante de todas y la más importante es sobre cómo gestionamos las organizaciones cómo diseñamos el trabajo organizamos la empresa y gestionamos el día a día creo que en gran medida en la medida en que los gestores trabajan ciertos contextos organizativos pues las personas probablemente atribuiremos un significado positivo al trabajo ¿no? por ejemplo cuando si yo si yo percibo que mi trabajo es importante si percibo además que mi trabajo tiene un propósito una finalidad y si encima en mi trabajo me desarrollo y me realizo pues es muy probable que sienta que el trabajo tiene sentido para mí y eso está en manos en gran medida está en manos de los gestores en manos de la gente que está organizando y gestionando la empresa los filósofos escriben mucho sobre el sentido de la vida y escriben mucho desde la lógica de que las personas necesitamos encontrarle sentido a nuestra vida de que es una necesidad innata nuestra pues nos podemos imaginar el tiempo que pasamos trabajando en nuestra vida ¿verdad? y lo importante que puede llegar a ser el sentido del trabajo en el contexto de la vida bueno pues una persona que siente que su trabajo no tiene sentido pero que al mismo tiempo siente la necesidad de encontrarle sentido a su vida pues seguramente su vida empieza más allá del trabajo encontrará buscará me pondrá energía más allá del trabajo porque necesita encontrarle sentido a su vida y el trabajo se reducirá a una mera cuestión económica sin sentido para él o para ella entonces las implicaciones que tiene este concepto del sentido del trabajo son muy importantes o sea el coste social de que una persona sienta que su trabajo no tiene sentido es probablemente muy grande primero para la propia persona porque el trabajo pasamos muchas horas en el trabajo y segundo para la propia organización que probablemente no será ni tan competitiva ni ágil ni flexible como la que necesitaría ser porque la energía de las personas no está en el trabajo la energía de las personas estará más allá del trabajo en el contexto de su vida bueno entonces viene a ser un concepto motivacional es un concepto que está directamente entroncado con la motivación pero que incide directamente en el bienestar de las personas y en la sostenibilidad de las organizaciones bueno os puedo ceder dos minutos a cada uno no tengo más dos minutos a cada uno Ana me gustaría preguntarte si ves receptivas a las empresas en relación a esta temática y fusiono con la siguiente pregunta o sea están receptivas y cómo podemos hacer para llegar al máximo número de empresas bueno con respecto a si están receptivas o no yo creo que sí que sí que está cambiando no si hablamos de si las empresas están trabajando en desarrollar un sentido al trabajo pues con esta terminología yo te diría que no o sea no es la terminología que habitualmente pues nosotros vemos que las empresas se vive se palpa no pero sí como decía ahora Onay cuando hablamos en término de motivación cómo desarrollar la motivación de los trabajadores en mi organización cómo conseguir un mayor compromiso cómo conseguir una mayor implicación y yo lo ligaría mucho a proyecto que antes también se ha hablado Iker y Anabel pero incluso también en el panel anterior yo creo que tiene que ver mucho con cambio de modelos de gestión los modelos jerárquicos tradicionales del ordeno y mando pues cada vez tienen menos sentido yo creo que todos hemos oído que las personas se van de las organizaciones por los jefes mayoritariamente yo diría que la juventud sobre todo se va de una empresa a otra es menos fiel a las empresas sobre todo por los proyectos y en este sentido o sea hay que trabajar en cómo conseguimos esa implicación y ese compromiso con el proyecto que les haga dar verdadero sentido al trabajo que están haciendo y eso tiene mucho que ver con el modelo de gestión y ligado a eso me decías la segunda pregunta ¿cómo crees que podremos llegar al máximo número de empresas? vale bueno yo creo que la forma de trabajar tiene mucho que ver también con lo que se está haciendo en el sentido de impulsar procesos de gestión participativos en cuanto a la toma de decisiones en cuanto a la participación en la gestión es trabajar con las organizaciones para que las personas no solamente sepan qué tienen que hacer sino poder ellos intervenir en cómo hacerlo y sobre todo el para qué de lo que están haciendo y es impulsar esos procesos participativos aquí yo creo que bueno pues por una parte las propias experiencias y las conclusiones de esas experiencias que se están poniendo en marcha creo que será muy interesante el darlas a conocer y ver un poco pues esas conclusiones cómo se pueden hacer extensivas a otras organizaciones luego estamos también pues bueno dentro del propio Cintan que estamos participando distintas agrupaciones empresariales está ASLE están las agencias estamos desde Cámara también que creo que tenemos entre nuestro propio sentido o nuestra razón de ser pues estar cerca de las empresas y tratar de acompañarles en estos procesos y luego y en último lugar pero no por eso menos importante yo diría el papel fundamental de diputación el contar con una diputación donde quiere trabajar y es una de las de las líneas que se ha comentado y que se esté reflexionando sobre el trabajo del futuro y el sentido del trabajo yo creo que ya dice mucho de cuál es la línea que se quiere o hacia dónde quiere avanzar Guipúzcoa y aunque igual no es tan importante como decía Javier al principio bueno el hecho de que haya ayudas económicas para apoyar procesos de este tipo bueno pues de alguna forma no es lo fundamental porque primero es el convencimiento de qué querer hacer pero ayuda evidentemente ayuda Es que recasco a Ana una y última pregunta habéis hablado de experimentación en más de una ocasión ¿de qué estamos hablando? ¿qué experimentación vais a llevar a cabo? Bueno en este proceso están implicadas seis empresas cuatro de ellas son industriales dos son de servicios hemos buscado un equilibrio entre diferentes entidades jurídicas y diferentes tamaños son dos cooperativas dos sales dos sociedades anónimas y combinar empresas grandes y pequeñas un mix un poquito que busque la mayor representatividad de empresas posible pero sí con una digamos poniendo el foco quizá más en industria el objetivo de las experimentaciones es intentar manipular ciertas variables en la organización y ver qué efecto produce eso en el sentido del trabajo de las personas entonces por ejemplo pues una de las empresas está digitalizando sus procesos pues el objetivo de las experimentaciones es estar cerca de ese proceso de digitalización para ver cómo eso revierte o afecta de alguna manera en el sentido del trabajo de las personas otra empresa está implantando un sistema de producción basado en Lean Lean Manufacturing con un sistema TAC Time y pues haremos lo mismo en otra empresa pues esta otra empresa está interesada en trabajar el propósito y desarrollaremos pues sesiones de trabajo explícitamente para trabajar el propósito de la empresa y el propósito de los puestos de trabajo y monitorizaremos la evolución del sentido del trabajo son ejemplos de intervenciones que se están produciendo en la empresa donde estaremos siguiendo a través a través de encuestas cuantitativas y entrevistas cualitativas para ver de qué manera evoluciona el sentido del trabajo de las personas en esas intervenciones Esquerricasco Unai siento echaros casi casi del estrado pero gracias y doy paso ya a los siguientes contertulios Esquerricasco Bueno pues para invito a Concha y a Pachi para que me acompañen ya para el cierre de esta de este muy lejos se me están sentando no sé si les doy miedo o qué pero bueno se acercan un pelín más vale bueno pues vamos a tratar el bloque vinculado al Carrequín la NEA que es el tema de la inclusión el tema de la inclusión social de los colectivos más desfavorecidos y sí efectivamente vamos a tratar este tema en este panel vinculado a la economía sostenible porque en más de una ocasión a lo largo de la mañana se ha citado el hecho de que realmente buscábamos esa transición justa también con lo cual el Carrequín la NEA no deja de ser una estrategia que de modo transversal se gestiona dentro de la propia diputación y conjuntamente una vez más dentro de esas claves de las premisas de Torkis una Ereikis con agentes del tercer sector y agentes económicos y al final lo que pretende es convertir a Guipúzcoa en territorio referente en el ámbito de la inclusión social incluso diría yo convirtiendo lo que es la inclusión social en un factor o en una reseña de la competitividad del territorio yo creo que realmente Guipúzcoa como territorio destaca y tiene experiencias exitosas en el ámbito de la inclusión de la diversidad funcional y por ejemplo nos vienen a la mente a todos algunos nombres de empresas pero yo creo que en este caso de la inclusión social también y con un objetivo muy marcado en el que la estrategia pretende llegar a más de 4.000 personas incidir en la formación de 2.500 y buscar 3.500 nuevos empleos por cuenta ajena contamos con la colaboración de las entidades como os decía antes tanto sociales como agentes económicos me acompañan hoy Concha Clavero que es presidenta de SARGI que es la asociación de sociedades laborales que estaba en ASLE de sociedades sociales de entidades sociales de Guipúzcoa perdón y por otro lado Pachi González de Catea Legaya que es responsable de innovación y de apoyo a las personas de Catea Legaya Catea Legaya como conocéis una empresa industrial pero claramente con una sensibilidad y con un quehacer en este ámbito pero incido una empresa claramente industrial donde es parte de la cadena de valor de muchas de las empresas referentes de este territorio entonces si os parece y por iniciar rápidamente el bloque bueno hemos presentado el Carrequín Lanean en más de una ocasión como una estrategia de empleo hemos incidido en la palabra estrategia se gestiona desde la dirección de proyectos estratégicos para los colectivos más desfavorecidos y no como un plan de empleo diferencia entre plan de empleo y estrategia de empleo ¿cuáles creéis que son las principales novedades a la hora de abordar la temática desde vuestro punto de vista? Hola buenos días bueno buenos mediodías ya pues en principio nosotros entendemos que la estrategia en sí plantea una mirada en clave de inclusión y exclusión que evidencia unas situaciones de vulnerabilidad y exclusión que muchas veces quedan no visualizadas no visibles pone en el centro estas situaciones promueve la participación de todos los agentes busca consensuar objetivos planes y de alguna manera evidencia la necesidad de que esta situación sea abordada de forma integral con la participación de todos los sistemas con una gobernanza colaborativa de alguna manera quiere que eso esté en el centro estar hoy aquí supone darle la importancia que tiene no es algo que solo concierne a política social sí bueno y un poco por reforzar lo que dice Concha yo me centraría principalmente en tres aspectos uno es el tema de la gobernanza colaborativa yo creo que la clave de todo esto es el trabajo conjunto el tanto entidades instituciones tanto autonómicas locales que todos trabajemos dentro de una misma estrategia dentro de una misma estrategia una misma estrategia con un objetivo claro poner a la persona en el centro y minimizar esas situaciones de exclusión que muchas veces pues bueno vienen derivadas de la baja cualificación o de otra serie de de casuísticas que lo que nos gustaría a todos es ir trabajando seguir potenciándolas yo creo que la clave está ahí el trabajar todos conjuntamente y poner a la persona en el centro para mejorar lo que es su inclusión y su cualificación yo creo que eso sería lo que más destacaría Concha desde la perspectiva de las entidades del tercer sector ¿cuáles crees que son esas claves principales para realmente conseguir esa inserción real de los colectivos a los que nos referimos? Pues en principio creemos que es trasladar a todos los agentes y a todos los estamentos el compromiso de que es una responsabilidad de todos hacer de Iguipuzcoa un territorio inclusivo implicar a los agentes económicos implicar a las empresas promover que las empresas tengan ámbitos laborales inclusivos diagnosticar hacer buenos diagnósticos de las situaciones y de la mejora de la ampliabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad promover itinerarios claros flexibles y compartidos estructurar promover recursos de apoyo de asesoramientos de formación para las personas que sean personalizados que sean constantes y adaptados a las necesidades y también ayudas a las empresas para desestigmatizar situaciones que se dan Pachi más allá de lo que es la responsabilidad social y de territorio que se les demanda a las empresas como tal ¿crees que las empresas pueden ser agentes de cambio a su vez en este ámbito? Bueno Andrés oía a Inigues le oía a él a Unay le oía que hablaba todo el rato del trabajo y definía el trabajo en nuestro caso yo creo que hablamos de aquí de las personas que no acceden al trabajo es decir esas personas que están excluidas porque el propio trabajo les ha excluido es decir aquellas personas o que bien por los cambios tecnológicos o por los nuevos ciclos productivos o por cualquier otro motivo o por la edad por la etnia por cualquier otro motivo pues no pueden acceder ¿no? y realmente la empresa la empresa todos somos conscientes que la empresa ayuda a la integración social es decir por dos motivos una contratando y la otra es porque pagas salarios y el pagar salarios al final también nos ayuda a redistribuir lo que viene a ser la economía del país ¿no? entonces es importante que tengamos claro que las empresas dentro de este de esta situación son agentes importantes de cambio es decir al margen de lo que viene a ser como tú bien has dicho la responsabilidad social o la estrategia de país sino que las propias empresas pueden ayudar pueden ayudar con sus propias dinámicas a generar también la riqueza ¿no? el cambio ese es decir bien contratando y sobre todo valorando las condiciones de ese trabajo porque muchas veces hacemos la apuesta mirando en que es un tema institucional o de entidades sociales y nos dejamos de lado que cualquier empresa también puede ser responsable bien de ese cambio hacia un lado o hacia otro Concha las empresas de inserción son una herramienta una más no la única pero sí son una herramienta de cara a conseguir la inserción social y laboral de estos colectivos ¿no? ¿crees que es una herramienta eficaz y qué tendríamos que hacer para a su vez incentivar la actividad de las mismas en el territorio? Sí entendemos que las empresas de inserción son una herramienta eficaz para la inserción de personas en situación de exclusión perdón tranquila no sé si se me oye además sí no estamos hablando que realmente si son un instrumento eficaz son digamos que las empresas de inserción posibilitan con los apoyos adecuados con tiempos y actividades reales que personas que están en situación de exclusión adquieran competencias que les posibiliten después dirigirse a empleos normalizados pero necesitamos ciertamente la implicación y la colaboración de las administraciones necesitamos los compromisos de los municipios necesitamos que nos haya reserva de mercado necesitamos que las personas tengan que realizar actividades concretas y reales trabajo y todo eso conlleva que de alguna manera las entidades del tercer sector no podemos estar solas en el desarrollo de las empresas de inserción Bachi ¿por qué crees que las empresas deberían de apostar por la gestión de la diversidad como factor de mejora competitiva? Bueno eso es una oportunidad es una oportunidad de posicionarse bien internamente y externamente al fin y al cabo una empresa dentro de lo que es su estrategia tiene que definir sus valores tiene que saber cómo quiere ser es decir tiene que saber qué empresa va a querer ser en el futuro tanto con sus propias personas como con los agentes que trabajan en el entorno proveedores ciudadanía instituciones y en esa definición yo creo que es importante el conocer la diversidad es decir hace un análisis es decir ¿dónde estoy yo para saber hasta dónde quiero llegar? y sobre todo fijar la responsabilidad de lo que yo quiero y ahí hay un dato importante y es que la gestión de la diversidad atrae talento muchas veces lo dejamos de lado y el talento es importante porque es como nos ven los demás es decir ¿quién quiere acercarse a mí? sobre todo hay un dato que los estudios dicen que una de las diez causas por las cuales un millenials no se acerca a una empresa es por la falta de valores y sobre todo en el tema de los valores hay un aspecto que es importante y es cómo se posicionan con el entorno es decir en medidas tanto de diversidad como en el tema de climático como en el tema de responsabilidad social es decir con todos esos aspectos entonces yo creo que la gestión de esa diversidad dentro de una empresa es clave y sobre todo le va a dar a la empresa la oportunidad de ser una empresa más competitiva y afianzar lo que es los compromisos tanto con las personas como con el entorno es decir al final genera un valor esa gestión de la diversidad Esqueray Casco Pachi ya a nivel muy telegráfico casi con un show os preguntaría para concluir el bloque si creéis que tenemos los miembros suficientes de la misma forma en la que hemos dicho que Guipúzcoa sea territorio referente en ámbitos como la nueva movilidad ciberseguridad industrial etcétera etcétera y en el ámbito de la inclusión social El Carrequim la NEAM puede ser una gran oportunidad quiero decir está poniendo está dedicando dineros está posibilitando proyectos está posibilitando buenas prácticas el territorio cuenta también con entidades que llevan desarrollando su labor en este ámbito más de 35 años puede ser una buena oportunidad Bueno lo ha dicho el diputado en 100.000 veces lo he oído también a Javier y le he oído también a más de un responsable de que Guipúzcoa es una referencia internacional en empleo protegido en economía social bien con las sociedades limitadas laborales o con las cooperativas yo creo que nos queda el reto de la inclusión y en ese reto de la inclusión yo voy a poner un símil que es el del carnet de conducir ¿no? al final sacamos el carnet de conducir con 18 años conocemos la teoría conocemos la práctica pero si no vemos la necesidad de coger un vehículo o la obligación pues lo dejamos ahí entonces yo sí que animaría a las empresas que realmente prueben prueben o bien a conducir con solos se lancen solos o bien que se apoyen o se asesoren con entidades que ya lo han probado o que podemos tener algo de experiencia y sobre todo porque yo creo que es la forma de que de que realmente no tengamos que esperar a que surja la necesidad o la obligación legal o el propio sistema o el mercado te lleve a ello ¿no? y por concluir acabaría con necesitamos que más empresas pues se lancen a conducir realmente pues mensaje recibido por parte de todos Esquerricasco Pachi Esquerricasco también concluimos el bloque concluimos la presentación de los diferentes bloques y y me quedan prácticamente poco más que cinco minutos para ofrecerle a al diputado para que nos haga el cierre de la de la jornada Aplausos Muchas gracias Para terminar con un agradecimiento y tres ideas Esquerricasco a todos los que habéis estado aquí a todos los que nos habéis seguido vía streaming verdaderamente bueno pues un placer compartirlo y un placer que hagamos el camino juntos primera idea hacia dónde vamos bueno pues entendemos que es importante que no olvidemos cómo vivimos hoy y gracias a que hemos llegado a tener todos los servicios públicos y este bienestar en general aunque tenemos colectivos que tenemos que trabajar muchísimo y es importante que lo recordemos porque es gracias al trabajo y se ha dicho más de una vez de las generaciones anteriores a nosotros nos toca trabajar por el bienestar de las próximas generaciones es una es una obligación el cómo bueno pues en el cómo nuestra reflexión en el año 2016 lo que nos dijo es que concluimos con que no lo podemos hacer solos es decir la acción puramente institucional no es suficiente para acometer estos objetivos por tanto debemos hacerlo en colaboración en colaboración con los distintos agentes con las distintas instituciones de los cuales bueno pues hoy hemos tratado de mostrar porque verdaderamente tenemos una arquitectura institucional compleja con muchos niveles competenciales pero a su vez yo creo que muy rica y debemos aprovecharlo junto con el resto de agentes asociaciones clústeres etcétera y además de hacerlo en colaboración entendíamos que también la administración necesita crear espacios de experimentación algo que tampoco ha sido habitual históricamente asociar administración con experimentación pero verdaderamente creemos que es necesario actuar medir aprender y reiterar y para eso en espacios controlados y en colaboración hemos visto ejemplos de proyectos piloto hemos hablado de participación de los trabajadores proyectos piloto en conciliación proyectos piloto en en el trabajo del futuro que nos ha comentado unai por tanto creemos en esa en esa experimentación y en ese en esa colaboración y decir por último que es una muestra de los distintos ámbitos de trabajo que hemos creído interesante por su diversidad y porque todos ellos todos de máxima prioridad entendemos que contribuyen a ese objetivo de una guipuzcoa cohesionada y una guipuzcoa fuerte para sostener y salvaguardar nuestro nivel de bienestar social Escarricasco Danoy muchísimas gracias y a vuestra disposición para cualquier pregunta aclaración en cualquier aspecto Escarricasco aplausos gracias